El Congreso me ha parecido bien, uno que se ha cumplido los objetivos que nosotros como organización nos habíamos propuesto. Han venido todos los expositores con trabajos muy interesantes que nos dejan una reflexión y que también nos dejan la tarea de hacer o buscar mejores mecanismos para un próximo Congreso. El estar acá en Panquipuye y que se haya realizado el Congreso acá es una buena idea que yo respaldo y valoro mucho porque la idea es descentralizar un poco los temas de la ciudad de Valdivia. Entonces nuestra idea es recorrer la provincia del Ranco y la provincia de Valdivia, recorrer todas las comunas porque cada comuna tiene una riqueza cultural y patrimonial que es lo que a nosotros nos convoca dentro de la red que se puede en el momento, en esa instancia del Congreso, se puede relevar y compartir, conocer y aprender de ella. Entonces el Congreso en cuanto a ponencia me ha parecido muy bien en cuanto al lugar, el aporte que se ha hecho a través de los talleres, de los videos que mostraron y de todas las actividades paralelas donde nosotros hemos podido conocer la cultura local, ¿no es cierto? Ha sido un valor agregado al Congreso. El taller es súper entretenido porque yo lo que quería estudiar tiene que ver caleta con esto y me ayudó para ver si en verdad lo quiero o no. Y aparte que los chicos son súper entretenidos y lo pasé bien. Para mí el patrimonio es lo que nos identifica, lo que nos diferencia de otras comunas. El patrimonio cultural para mí es lo que nos identifica, es nuestra identidad, ya sea como comuna, como país. En este caso la comuna de Panguipulli. Nuestro patrimonio se basa en la cultura mapuche, en estructuras que hay, monumentos, entre otras cosas lindas. El taller audiovisual para mí fue una experiencia súper bonita, donde aprendimos a hacer entrevistas, a hablar con las personas y a manipular artefactos, herramientas como las cámaras, el audio, que son cosas que no sabía. El patrimonio cultural de Panguipulli para mí es como todas las cosas turísticas, cosas que nos identifican. El taller audiovisual, me pareció muy entretenido porque yo traía otra expectativa, que no sé, que no venía con que iba a ser muy entretenido ni cosas así, pero después cuando yo estuve muy, como que me incluí mucho, me pareció muy entretenido. Me gustó mucho el taller de audiovisual porque encontré que es muy entretenido, aprendí a qué es lo que hacía un reportero, me gusta el contacto con la gente. El patrimonio para mí creo que es lo que diferencia un lugar de otro, por ejemplo, monumentos, el arte, la cultura, todo eso. Para mí el patrimonio es todo lo que nos diferencia de las demás comunas y regiones. Para mí el patrimonio es todo lo que nos diferencia de las demás regiones. El taller audiovisual me pareció algo muy interesante, un taller así súper entretenido, que nos ayuda así a saber más cosas sobre los reporteros y todo. Lo que más me llamó la atención del taller es que podíamos compartir con la gente y conversar con ellos y saber su opinión. Y el patrimonio cultural para mí es todo lo que nos hace diferente a las demás regiones. Bueno, el taller fue bien entretenido, ya que aprendí muchas cosas que no tenía ni idea y fue como sentirse reportero por un par de días. Y el patrimonio cultural es todo aquello que nos hace distintos a las demás culturas, nos representa y es propiamente nuestra cultura, nuestra historia. Lo que aprendí en el taller, o sea, me llamó mucho la atención las actividades presentes al aire libre y todo. Y bueno, para mí el patrimonio, podríamos decir que es lo que nos hace diferente al resto. Eso es lo que entendí yo respecto a eso. Para mí el patrimonio, por lo que hemos sacado en conclusión, son los mapuches, la naturaleza, el entorno, los monumentos. Eso, general. La conclusión que nosotros sacamos del Congreso dice relación con la vigencia y la amplitud y la importancia que tienen estos temas de educación patrimonial. Creemos que cabe, resulta más importante generar ciudadanos de diferentes edades, como ustedes, o mayores, o más pequeñitos, que en el fondo sean comprometidos con su historia y con su cultura, de tal manera tener una ciudadanía educada. No solamente con la educación formal, sino que con nuestra historia y que sepamos, nos permita entender cuál es el lugar en el que vivimos, en qué historia participó, porque evidentemente eso te genera un bienestar social y estético mucho mayor. Gracias. 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 Gracias.